Recuerdo una anécdota. Fue como para el mes de mayo del año 2017. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tuvimos una reunión en el lugar de trabajo, en la oficina de la compañía para la cual trabajábamos en aquel entonces. Ella se encontraba hasta el momento de su desaparición, se encontraba trabajando en esa compañía. Y en esa reunión, ya cuando yo llego a la reunión, recuerdo yo que un cliente me había quedado debiendo un dinero. Un cliente me había quedado debiendo un dinero y me dijeron por radio que ese dinero me lo tenía la número 64, que era Roxana. Yo no la conocía. Sabía de que habían varios drivers nuevos. Yo trabajaba con esa compañía desde el 2015. Ya tenía algo trabajando con ella. Y cuando yo llego y pregunto que quién era la 64, me dicen, mira, es ella. Y yo me la acerco y le digo, mira, yo soy el número 47. Un cliente dejó un dinero de una carrera que me quedó debiendo a mí y me dijeron que te lo habían entregado a ti. Entonces ella me dijo, sí, 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 pero mira, allá está mi esposo. Arréglate con él. Y yo quedé, bueno, pues, pero, pero cómo es la cosa. Pero si el dinero te lo dieron a ti, no, no, pero arreglate con mi esposo. Y me dejó ahí. Y yo llamé, Johnny, mira, tu esposa que le dejaron un dinero, me dijeron que le dejaron un dinero. Y ella me dice que me arregle contigo. Yo me imagino que tú eres el tesorero. De verdad que sí. De verdad que esa anécdota me ocasionó bastante gracia. Porque ella lo dijo así con esa naturaleza. Mira, allá está mi esposa, arréglate con él. O sea, ella era, ella era así, era, era siempre activa, hiperactiva, pues. Entonces otra, otra cosa de ella que. A mí en esa compañía me, en esa compañía a mí me decían 24-7. Y yo rodaba, qué te digo, 16, 18, hasta 20 horas llegué a rodar yo en esa compañía. Y a mí me decían 24-7 los compañeros. Entonces yo puedo decir y me atrevo a decir porque realmente la que me pisaba los tobillos a mí trabajando era esa chama. Yo no veía a nadie en la calle más que a esa muchacha. O sea, si alguien me llegaba a los tobillos era ella. Como dicen ellos mismos por allá, por el centro de mi país. Era una dura. Era una dura del volante esa muchacha. De verdad que sí. Y eso era, era digno de admirar porque, wow, uno dice, ¿no? Como, como una, una mujer puede, puede, este, aguantar tanto detrás de un volante. No, no porque dude de la capacidad de, de, de una mujer, no. No, sino que es extraño ver a una, a una mujer detrás del volante tantas horas. Y es que yo la veía por todo Winné. Yo la veía por todo Winné. Donde yo cruzaba y allá iba Roxana en su 64. Número R664. La veía con su cabello recién alisado. A veces usaba su, 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 su pelo recogido así con el, la cosita esa. Lo que llaman el moño tipo cebolla, tipo cebollita. No sé cómo es que le dice. Pero sí, sí que de verdad era una muchacha bien, bien dedicada a, a su trabajo y a su familia. Porque así como yo la veía bastante en, en la, en la calle trabajando en el carro. Moviéndose por todo Winné. Yo también la veía compartiendo con su familia. De hecho, la última vez que yo, yo me conseguí con ellos en la calle. Con Johnny y con, y con Rosana. Este, yo iba saliendo de un restaurante y ellos iban llegando. Y ahí tuvimos un, una breve conversación ahí. Hablamos un rato mientras ellos se sentaban en la mesa. Y de ahí no, no la, no la vi más. O sea, no, no tuve más contacto con ella. Sino que la veía rodando en la calle. Y con Johnny sí, con Johnny sí. Yo me, tuve un poquito más de contacto. Este, pero realmente si, esa muchacha. Una guerrera del volante. De verdad que sí. Y a Dios le pedimos que, que la policía nos tenga, que tenga buenas noticias. De verdad que esperamos en Dios que se haga justicia con, con su muerte. Ella no merecía, no merecía eso. Y bueno, como pueden ver, miren, todavía cargo, cargo su, 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 su franela, la franela que, que imprimimos para, para tratar de, de, de hacer el esfuerzo y, y encontrarla. Y, lamentándolo mucho, no, no tomamos los resultados esperados, pero, repito, confío en Dios de que, todo, todo, se esclarezca en cuanto a su, a su muerte. De verdad que sí, que la, la recordaremos siempre. De verdad que sí.